Dios no lo sabe, pero yo estoy triste, como si debe saberlo, pero no os deja. No obstante, es más triste este poema que duele con solo leerlo. Dios no lo sabe, de José Ángel Buesa. Dios no lo sabe, pero yo estoy triste, como los viejos pozos en la tarde, triste como el portón de la herrería que hace cien años que no ha abierto nadie. Ya le encuentro sabor de sed al agua, viendo crecer un trigo miserable, y todo se me va como el otoño, pero Dios no lo sabe. Dios no lo sabe, porque está allá arriba, y yo acá abajo, triste a mi manera. Yo, que ya sé lo que no dice el viento y de qué modo hay que pisar la hierba. Dios no lo sabe, pero yo lo digo, solo en la noche, solo en la tristeza, y eso que sé que nada cambiaría aunque Dios lo supiera. Yo sé el camino del que sigue andando derechamente hacia ninguna parte, y es el lado del tiempo donde hay nieve para el pequeño amor que llega tarde. Yo sé cómo se cierra cada puerta en el anochecer de cada calle, y sé que hay un sol negro que da sombra, pero Dios no lo sabe. Yo sé del hacia abajo en las raíces, sin hacia arriba, hacia la primavera, de la lluvia que llueve y ya no es lluvia en la arena que sigue siendo arena. Dios no lo sabe, y nada cambiaría, nada por más que un día lo supiera. O tal vez Dios lo sabe, y está triste sin que nadie lo sepa.